2 manifestaciones se concentran en el zócalo capitalino, razón por la que la circulación en la zona ya presenta afectaciones. 3. Por un lado, frente a Palacio Nacional protestan integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, quienes piden a las autoridades sean recibidos para entregarles un pliego petitorio en donde rechazan la abrogación de la reforma educativa. 4. La circulación está cerrada en el circuito de la Plaza de la Constitución. 5. Maquiladoras se van de Matamoros tras 42 días de paros y huelgas 6. La segunda protesta es por familiares de custodios de reclusorios en la Ciudad de México, quienes exigen mayor seguridad ya que aseguran que las autoridades están relacionados con la delincuencia y es por esta razón que 6. Se han dado varias muertes, como la del pasado viernes, además, el C5 de la CDMX anunció por Twitter que se 6. Preven otras tres concentraciones a partir de las 3 de la tarde horas, por lo que se recomienda tomar vías alternas. ¡Suscríbete al canal!